Mi nena, ¿quién es? Oye, Stark Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Sé que peleamos Y más de mil veces, mi amor, nos separamos Pero es en vano Porque nos amamos Que nos importa el que dirán Ni las cosas que hablarán Porque sé que peleamos Y más de mil veces, mi amor, nos separamos Pero es en vano Porque nos amamos Que nos importa el que dirán Ni las cosas que hablarán Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Dime si yo soy Dime si yo soy Dime si yo soy Dime si yo soy Tu amor Y dile a tus amigas Las que te hable mal de mí Que te digan el lugar Donde yo las conocí Pa' que sepan Tanto de mi vida Cuando ya se hable No las pases ni a cabina Ponlas en reposo Ya quisiera un novio famoso Que sea bueno, lindo y tierno Y que no sea celoso Te van a envidiar Nos quieren separar Pero no lo van a lograr Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres mi nena Tú eres mi amor Tú eres para mí Yo soy para ti La, 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 la La, 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 la Dime si yo soy ¡Dime si yo soy! La, 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 la La, 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 la Dime si yo soy tu amor ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿ jour está? Mi nena, mi nena, mi nena, cumbia, y hasta Argentina, Uruguay, you know baby, suaj, suaj. Se va, mi nena. Se va, mi nena. Se va, mi nena.